Los cheques, Luis Alberto Espineta se puso muy contenta la comunidad de Gelatina cuando hoy anunciamos en nuestras redes que nos iba a visitar por primera vez acá en los estudios, Santiago Cuño. Muchas gracias, así que se pusieron contentos, es una muy buena noticia. Se pusieron contentos, se sorprendieron también debo decir, Santiago. ¿Por qué? No sé, no esperaban que vinieras acá. Para mí son amigos, así que... ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que nos vimos nosotros? En Mar del Plata. Exactamente. Sí señor, cuando me invitaste al teatro. Exactamente. Me representabas bastante bien, pero te equivocabas de calibre. ¿Por qué? ¿Qué calibre hacía yo? Y dabas con munición chica en el escenario. ¿Cuál era el calibre? Yo no sé nada de armas. ¿Cuál era el calibre? No, no, no. Hacías una humorada con... Con el asado peronista. Con el líder y conmigo. Claro. Muy, muy gracioso. Y después me invitaste a tu programa en la peatonal de Mar del Plata. Así es. En la peatonal de Mar del Plata. Y de ahí en más, desapareciste. El gobierno de Alberto Fernández dividió el peronismo en todo sentido, en todo sentido. Bueno, vos sabés que en realidad tendría que ser factor de unidad. Bueno, es lo que dice él. No, no. Factor de unidad putearlo. Ah, claro. Bueno. Su figura une. Claro. O sea, achica a distancia. Bueno, ahora... Vos sabés que un poco está en esa. Porque él dice que no renuncia al PJ. Porque si él renuncia, se abre una interna para ver quién lo sucede. Y que si él no renuncia, hay como cierta unanimidad. Lo odian todos. Sí. Yo lo que diría es, vámonos todos del partido, hagamos otro, dejémoslo solo ahí en Mateo hasta que se canse y se aburre y lo devuelva. O sea, no hay otra cosa. ¿Qué cosa el Partido Justicialista igual, no? Porque siempre vuelve la discusión sobre el tema. Vos sabés que yo no soy pejotista, yo soy peronista. El pejotismo me parece un error garrafal porque aparte Perón nunca tuvo un partido, siempre fue frentista. Y de hecho nunca fue presidente por el Partido Justicialista. Así que lamento comunicarle a todos, fue presidente por el laborismo, tuvo distintas agrupaciones y partidos y de hecho terminó en el retorno juntando a Cámpora y Solano Lima. O sea, si lo analizás, el mérito inconmensurable de juntar a los seguidores de Solano Lima con los de Cámpora y que todos se traigan el sapo y vayan todos juntos y voten calladito la boca y disciplinadamente, bueno, necesitamos urgente un perón. Que junte todo y que todo el mundo se traiga el sapo y voten disciplinadamente sin decirle al otro, pero vos resulta que, no, calladito la boca porque si no vienes esto. Estamos muy en la de vos, vos, porque vos, porque esto pasa por vos, por usted, estamos medio en esa, ¿no? Bueno, sacá la urna, ponéla un domingo, el que pierda acompaña. Bien. A ver, el problema acá es que se cerraron las urnas, viste, el peronismo parece conducido por la nuce, o sea, las urnas están bien guardadas. Saquen las urnas, muchachos, pónganla un domingo, vamos todos y partamos de la base democrática de que este padrón no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un padrón viejo, amañado, aparte hay mucha gente que no entra al justicialismo, al partido, porque siente que no le pertenece. Claro. Si no lo dejas entrar, no lo dejas participar, no lo dejas votar, ¿por qué van a ser del partido justicialista? Claro. Por más que sean peronistas, gente que te dice, yo soy peronista, pero a mí no me interesa nada lo que hagan con el partido. Y aunque no seas pejotista, ¿tenés algún candidato que te gustaría que presidiera el PJ? Sí, yo. ¿Te gustaría presidir el PJ? Bueno, por supuesto. Ah, ya tenemos el título de la nota, Santiago. Ninguna duda. A ver, si las condiciones de una interna son legítimas, hay que ir a la interna, ganarlas y conducir. No hay duda. ¿Y con quién pensás que competirías? Supongo que Guillermo tiene las mismas aspiraciones y que, a ver, puede ser en la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray quiere competir. Sí. Supongo que algún gobernador tiene que tener dignidad y querer conducir el peronismo. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, a ver, mirá qué difícil es pensar que los que tenemos vocación de conducir el peronismo lo hacemos desde el llano y aquellos que tienen los privilegios no lo hacen, ni les interesa, ni siquiera asoman en un momento crítico como este. ¿Y por qué es eso? ¿Es que no...? No, es... A ver, hay un sistema, vos sabés que yo no soy republicano, soy confederado, no creo en la república, creo en la confederación, y yo creo que hay un sistema de gobernadores que por más que llegan los rebeldes, cuando les llega el cheque se callan toda la boca. Es un sistema ya probado, ¿no? Latigo y chequera. Y eso le hace muy mal a la estructura de gobernabilidad de los argentinos porque te cae un loco como el que está hoy en la Casa de Gobierno, que extracciona Clonazepam, y el tipo con las mismas prerrogativas centralistas, unitarias de transferencia de la renta, que usaron todos desde los 83 para acá, en vez de hacer lo que hizo Néstor Kirchner, que el primer día que asumió se fue a pagarle los salarios a los docentes de Entre Ríos que no cobraban hace un año, agarra la misma virome que Kirchner y les dice a los docentes, ahora ustedes no van a cobrar. O sea, es la misma virome, el mismo sillón. ¿La usa? Por supuesto, pero son dos personas distintas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el republicanismo presidencialista depende del ánimo que tenga el que se levanta a la mañana en la Quinta de Olivos. Y un país serio no puede depender de la voluntad del que transitoriamente está ahí sentado cuatro años, porque es un disparate. Obviamente yo que trabajo para este gobierno termine ayer, no hoy. O sea, para mí hoy ya es tarde. Pero si volvemos a empezar en la teoría de que nosotros llegamos y entonces tenemos que desarmar todo lo que este DNU nefasto y anticonstitucional está permitiendo que se haga en este minuto. Está vigente. Sí, claro. Nosotros charlamos, el DNU sigue su camino. Llegamos, desarmamos lo desarmado, volvemos a tratar de reestructurar. Es todo tiempo perdido, son años perdidos, días perdidos. Y la Argentina es su pueblo y su pueblo se muere. Hay gente que no va a ver el final de mi ley, la vuelta del campo nacional y popular. Hay gente que se muere en el camino. Se murió el primer paciente oncológico que no recibió los medicamentos, se mueren los abuelos que no los pueden comprar porque no tienen con qué, se mueren los chicos por desnutrición, le quieren sacar el presupuesto al Garrahan. O sea, a ver, todo eso es ya, no es mañana, pasado, dentro de un año. Y entonces uno dice, bueno, los nuestros tendrían que reaccionar, muchachos. A ver, legisladores nacionales, gobernadores, intendentes. ¿Por qué no están en rebelión contra este gobierno? ¿Qué motivo hay para que no se subleven, para que no se rebelen? Trato de pensar una respuesta poniéndome en ese lugar. ¿Qué es? Bueno, porque lo votaron, porque es un gobierno legítimo que ganó con el voto popular y porque si nosotros nos ponemos al frente de tratar de destituirlo, nos van a acusar de golpistas y qué sé yo. Contra ese argumento y el argumento que dice. La legitimidad de origen es una cuestión legal, no política. El gobierno tiene legalidad, cruzó un expediente judicial, porque vos sabés que las elecciones son un expediente judicial. La mala noticia es que las elecciones las manejan los jueces, no la política. Entonces se presentó con una lista, con un partido, en el camino vendió los cargos, todo lo que ya se sabe. ¿Nunca se negó eso? No, pero para nada. Llegó al balotage, ganó el balotage, el gobierno es legal. Ahora, el contrato social es otra cosa, y eso tiene que ver con la legitimidad, no tiene nada que ver con la legalidad. Este país es bastante particular porque la gente que votó a mi ley no aprueba la gestión de mi ley. O sea, lo votan porque odian a Cristina, al peronismo, al campo nacional, al comunismo, al socialismo, a las chicas trans, voto a mi ley. Bárbaro. ¿Aprobar la dolarización? No. Sí, claro. ¿Y entonces vas a favor de desfinanciar la educación pública? No. ¿Y por qué votas a mi ley? Ah, no, porque si no, vuelven ustedes. Claro. Entonces. Qué mal habremos hecho las cosas, Santiago, también, ¿no? Mira, yo creo que, así como mi ley es bancado a pesar de todo lo que la gente niega y no quiere, el peronismo llegó a ser odiado a pesar de todo lo que les dio. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es, porque las discusiones las dimos pero no aprendimos. ¿Te acordás que íbamos a volver mejores? Sí. Bueno. Acordamos con el Fondo Monetario, reconocimos la deuda de Macri, la blanqueamos en el Congreso, le votamos el blanqueo, le solucionamos las causas judiciales, porque si el Congreso legitima la deuda ya no hay origen y fundamento judicial para la denuncia. Negociamos con BlackRock, con Templeton, Cristina recibió una generala de 5 estrellas del Pentágono, del Comando Sur y tomó un té. Digo, yo entiendo todo el poder, de punta a punta, pero hay gestualidades que marcan tu identidad. Ahora, entonces, si el campo nacional y popular reivindica nuestra amistad con Venezuela y reivindica lo hecho por el comandante Chávez, es difícil que después digas bueno, pero la coyuntura me obliga a negociar con Washington. Ponete de acuerdo en la vida, está todo bien. Hoy Maduro negocia con Estados Unidos la salida de petróleo de la cuenca del Orinoco y está pactado y se hace, y hoy hay empresas americanas reactivando la cuenca del Orinoco después de la ruptura con la Federación Rusa, pero está claro que su alianza es con la Federación Rusa y con China, y que la reactivación de la cuenca del Orinoco eran contratos que tenían demorados de empresas que habían desinvertido en Venezuela para fundirla. La necesidad llevó a esas empresas americanas a decirle a Maduro, a pesar de vos vamos a invertir. Bueno, son condiciones distintas, son situaciones distintas. En Venezuela el sistema de armas es ruso, hay presencia militar rusa y geopolíticamente están alineados con Rusia y no lo dudás, no hay duda. ¿Qué es eso? Sí. ¿Podés estar a favor o en contra? Sí, sí, sí. No hay duda. Me preguntaba recién por Guillermo, al cual yo lo quiero mucho, es un amigo, pero aparece un día y te dice que él es Donald Trump y que Donald Trump es peronista. Entonces empezás a decir, pero muchachos, ¿qué está pasando? A ver, no podemos confundir tanto a la gente, marearlos, ir, venir, pasar de un lugar al otro. Defendemos, obviamente, la gestión de Guillermo en materia de comercio interior, pero también es cierto que ya no es tiempo de negociar con las corporaciones como plantea Guillermo, ya no es esto de sentarse con Cargill y ver si me haces el favor de bajarme los pollos, el grano, o sea, a ver, Guillermo defendía... ¿Netañau? No, no, la serialera, se me fue el nombre. Vicentín. Sí. Cuando el gobierno amagó que parecía que iba a ser una acción correcta, Guillermo estaba en contra, defendía a la serialera. Entonces iba a decir, pero a ver, pongámonos de acuerdo, si no tenés categorizado el enemigo, no podés construir, porque es falso que somos todos amigos, no es así, la política no es eso. Incluso, yo recién le decía a otro compañero periodista, la identidad se define por la intransigencia. Si Leandro Alem hubiera negociado todo, no hubiera existido la revolución del parque, no hubiera llegado nunca Erigoyen, ni la ley se espeña, no hubiéramos tenido voto libre, ni universal. Bueno, hay puntos que no son negociables, y a veces te cuestan ir en cana, te cuestan suicidarte, te cuestan... A ver, si Perón hubiera dicho a Farrell, bueno, está bien, bajamos un poquito, ya está. Con esto me acomodó, no iba preso Martín García y no había 17 de octubre. Entonces, hay un día en que hay algo que no se negocia. Hay un día en que algo no se negocia. ¿Y qué es lo que no debería negociar el peronismo? El peronismo no tendría que negociar jamás el diálogo en el Congreso de un DNU, de estas características. Es un delirio. El argumento fue que de esta manera lo dilataban. No, dilatamos el tratamiento, porque si nosotros no bajamos y damos el debate, ellos lo sacan en tres días. Sí. Bueno, la pregunta es si eso dio resultado o no dio resultado. La ley no salió, pero el DNU está vigente. Eso era un cazabubo. La discusión en el Congreso era un cazabubo. Le mandaron la ley para que vos discutas ahí. Mientras el DNU seguía vigente. Mientras el DNU seguía vigente y de hecho sigue vigente en este instante porque la Corte es cómplice. La Corte nunca iba a tratar este DNU en su materia de constitucionalidad porque le trasladó al Congreso esa responsabilidad para que vos tardes meses en el Congreso en tratar ese tema. Y aún si lograras sacar los votos negativos en el Senado y Diputados, todo lo actuado durante la vigencia del DNU es legal. Con lo cual, el Ejecutivo y el Judicial están de acuerdo en que el DNU corra. Y mientras tanto vos, como un boludo, vas al Congreso a discutir. Esa no es la batalla. Ahí no está la batalla. La batalla está en la calle. La batalla está claramente definida en un paro general por tiempo indeterminado, por los diputados y senadores poniéndose la patria al hombro, no la comisión. Porque en la comisión discutieron, los boludearon, les cortaban el micrófono. A ver, imaginate cuánto me dura Spern si me corta el micrófono, yo soy diputado nacional. A ver, la falta de respeto... Sí, vas en cana, Santiago. ¿Eh? Vas en cana. No, primero me tienen que sacarlo afuera. Tienes razón. Primero tienen que ir al recinto, sacármelo afuera, tratarlo en comisión. Pasa un montón de tiempo, le puedo volver a romper la cabeza diez veces más. Sí. Entonces, tienen un problema. Para eso sos diputado nacional. A ver, estás sentado ahí, la gente te empoderó en defensa de sus intereses y vos te fijás en los protocolos o en las consecuencias. Entonces, no estás combatiendo. Ellos no lo hacen, además, ¿no? No, pero a ver, cuando Spern te corta el micrófono, lo que intenta... ...de mostrarte es que son autoritarios, que te van a humillar, que les importás nada y que es una pérdida de tiempo esto que estamos haciendo. Cuanto antes terminemos, mejor. No hay discusión, no hay debate que les interese. A mí se interesa. Es un trámite, una formalidad, una escribanía, hay que pasar por acá y terminar con esto. Yo lo que digo es que lo que hay que defender no se defiende en el Parlamento, porque el Parlamento hoy es el cementerio de las luchas, es donde te duermen, es la rana en agua tibia. Cuando te dicen, no, hay que esperar que los diputados y los senadores fuiste, en el camino tus derechos se perdieron. Después te van a explicar qué dieron la lucha. En la práctica, los derechos se pierden todos los días y las discusiones duran mucho más que la vida de aquellos que necesitaban que los defiendas. Hay algo que claramente perdió el peronismo, la representación de la clase trabajadora. Por eso perdimos. Entonces, si nosotros no representamos claramente a los trabajadores, porque somos un partido obrero, nacimos de los obreros, somos el partido de los obreros, la definición de Perón de darle lugar a las organizaciones sindicales como la columna vertebral del movimiento no es casualidad, es porque de ahí venís y hacia ahí vas. Nosotros tenemos que estar hoy defendiendo de manera radicalizada los derechos de los trabajadores. ¿Cuál sería la forma radicalizada? El paro general por tiempo indeterminado. Hoy tenés un paro de aerolíneas y de cargas, mañana tenés uno de docentes, pasado tenés uno de... La gente se va desmotivando y rindiendo. Claro. Pasó con Menem. ¿Hubo alguna vez paro general por tiempo indeterminado? Sí, sí. Sí, claro. Lo que pasa es que claramente los gobiernos frente a semejante posición... Aflojan. El tiempo indeterminado son 48 horas. Claro. No hay gobierno que resista un mes de paro. Claro. Pero a mí me tocó en el 98 estar en Francia en tiempo del Mundial. ¿Qué hacías vos? No, estaba haciendo reuniones de trabajo y cuando llegué yo no iba para el Mundial, iba a trabajar. No podíamos salir del aeropuerto porque los camioneros habían cortado todas las vías férreas y todos los puentes, habían dejado los camiones y le habían sacado la llave y se fueron. Claro. Ni siquiera estaban en el lugar. Arreglate. Tiraron los camiones, sacaron la llave y se fueron. De combustible, de grano, de cemento, listo. El gobierno tuvo que resolver eso porque tenía millones de personas yendo al Mundial. Sí. ¿Ven? Y el citicato de Camioneros le dijo a mí el Mundial me importa. Tres carajos. Tres carajos. Arreglame este tema y si no, que se vayan sin ver los partidos. Claro. Bueno. Los chalecos amarillos. A ver. Vos tenés movimientos que han demostrado. Hoy los tractores arrasan en Europa Occidental. Las imágenes son tremendas. No se puede creer. Se llevan puestos los hidrantes, los tanques de la policía, listo. Son trabajadores agropecuarios. No son la ETA. Son los tipos que se punteron, cazaron los tractores y salieron. ¿Por qué no hay un motivo para que hoy exista una resistencia de ese tipo en la Argentina? De parte de nuestros dirigentes sindicales y políticos. ¿Por qué? Digamos, uno lo ve en Europa y no en la Argentina. Si hoy la Argentina está siendo devastada en 60 días. Trato de desbozar una respuesta. Entiendo por lo menos cuando fue, por ejemplo, el paro general del 24 de enero, que no tuvo, por lo menos de antemano, un gran respaldo de la dirigencia política. Más bien parecía que los dirigentes más importantes del peronismo decían che, me parece un poco apresurado, che, me parece que no es por ahí. O por lo menos eso es a lo que trascendía, ¿no? Eso es porque estaban bien comidos, bien dormidos y no necesitan las luchas porque ellos no tienen nada por lo cual luchar. Entonces, cuando la dirigencia está alejada de los que supuestamente dirigen, tenés ese bache enorme entre la necesidad de la gente de expresarse y de luchar y de los dirigentes que quieren acordar. La palabra acuerdo es la base de la democracia cuando del otro lado hay un demócrata. Del otro lado no hay un demócrata, hay un gobierno que viene a imponer... A ver, si pudieran cerrar el Congreso mañana, lo cierran. Si pudieran hacer un fushimorazo mañana a la mañana, no lo dudes. ¿Cómo venís de tiempo? Porque tengo mil preguntas para hacerte. ¿Venís bien de tiempo? Dijiste hace un rato, trabajo para que este gobierno se termine ayer, hoy ya es tarde. ¿Cómo imaginás que podría llevarse adelante esa caída del gobierno? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? Mirá, estoy juntando firmas para el juicio político. El doctor Barcesat está trabajando en la redacción. ¿Con qué argumento, Santiago? Infame traición a la patria, eso está claro. Es lo que figura en la Constitución y nosotros creemos que es lo que enmarca. No hay ninguna duda de que este decreto, este DNU y la ley mandada al Congreso constituyen una infame traición a la patria. El tema de tierra ya con eso alcanza. Ahora, ¿no se necesita para eso también articular con otros sectores por fuera del peronismo como el radicalismo, como el sector que se fue de Junto por el Cambio? ¿No va a hacer falta tender puentes hacia eso para conseguir dos tercios? Sí, yo soy, digamos, tengo una posición mucho menos orgánica porque, como te decía, no soy republicano. Yo creo que las fuerzas se constituyen en la calle y se encuentran en la calle y que a los dirigentes no hay que esperarlos más, hay que forzarlos a trabajar. O sea, cobran de un sueldo que vos pagás con tus impuestos para decirte que no pueden hacer nada por vos. Con lo cual, lo que hay que hacer no es esperar a que lleguen, es obligarlos a juntarse. Porque la representación la tienen, pero no la usan en tu beneficio ni en el beneficio de nadie. O sea, si la calle empuja, ellos van para donde va la gente. ¿Con los dirigentes a la cabeza? O con la cabeza de los dirigentes. Hoy está claro que radicalismo, que vos llamás radicalismo. El radicalismo no existe. El radicalismo es un club de barrio que cada tanto negocia los nombramientos en la justicia, que es lo que les gusta. Los radicales se han transformado en un partido judicial. Todas sus negociaciones son para crear cargos de fiscales y jueces de los amigos y tratar de tener alguna influencia en el Consejo de la Magistratura. Que no venga de Loredo, chicos. Son eso, son nada más que eso. Y aparte, no tienen pretensiones de otra cosa. Han abandonado absolutamente el protagonismo social. Es un radicalismo miserable, burócrata. No tiene ninguna entidad relacionada a las luchas populares. A ver, ¿cómo te podés imaginar vos el radicalismo de hoy que tiene un gobernador en Mendoza que llamó a la secesión de su provincia? Sí. O sea, hubiera sido... En Mendoexit. Hubiera sido fusilado por Alem en la Plaza Lavalle. Entonces, ¿cómo llegaste de los cantones de la Revolución del Parque a un miserable que te dice, nos vamos a secesionar? No sé, digamos, habría que hacer un tratado. Che, Santiago, te veo mucho... Perdón, Mati, sí, dale, dale. Digo, ¿qué sigue un juicio político? Porque legalmente, digo, la concreción de un juicio político termina con Villarroel Presidenta. Llamado a elección. No, en los primeros dos años no se completa mandato. Se llama elecciones. Y pasados los dos años se completa mandato. Que es lo que pasó con De la Rúa. O sea, vos en los primeros dos años, hasta el momento que se cumplen los primeros dos años de mandato, si el presidente se muere, lo destituyen, cualquier causal de... No, es la cefalía total en eso. No, no es la cefalía. Queda el vicepresidente para llamar a elecciones. Está obligado a llamar a elecciones en 90 días. ¿En primeros dos años? Sí, sí. Los primeros dos años, si el presidente se muere, se le cae el avión, se va, asume el vice y tiene que llamar a elecciones. Después de los dos años, completa el mandato. Asume y se queda hasta el final del mandato. Segunda ley de cefalía no es así, pero bueno. No, no, pero está obligado a llamar a elecciones en 90 días. No le discutan. La cefalía es otra cosa. La cefalía es lo que vos viviste con De la Rúa. Claro, pero lo que pasó con De la Rúa es que no había vice. O sea, no había ni presidente ni vice. No, pero no tiene nada que ver. El vice se puede morir también, asume el vice primero del Senado. La cadena sucesoria llega hasta el presidente de la Corte Suprema. Si todos se mueren, el presidente, el presidente de la Corte Suprema. De todas maneras, si un presidente renuncia o muere en este momento, o sea, el vice está justamente para eso. Después, la línea sucesoria siguiente es la que opera según ley de cefalía. Pero hoy renuncia a mi ley, asume Villarroel y completa. No completa. Tiene que llamar a elecciones. No completa. Pero de todas maneras, digamos, si querés llevarlo al terreno político va a salir de la burocracia. Sí. Villarroel no puede gobernar dos horas con la caída de mi ley. Claro, eso sí, no hay duda. Para salir de la... Mirá, yo los he escuchado antes de entrar y pensaba, mientras he escuchado a ustedes, discutir sobre el tema de si se podía judicializar el tema docente. A veces, las discusiones que se plantean parecen las de la Polonia ocupada por los nazis y estamos discutiendo la administración municipal que impuso el Reich. A ver si a partir de ahora cruzamos por la hacienda peatonal o no, no nos dejan, ahora es por la mitad de cuadra. O sea, lo que hay que discutir es la invasión. Después, el orden urbano que impongan los invasores es un tema... Según, menor. Pero recontra menor, o sea, a ver, nosotros en este momento tenemos un gobierno de ocupación. Esto es un gobierno de ocupación, claro, liso y llano. Un tipo que viaja a Estados Unidos a decirles, estamos a disposición, hagan de nosotros lo que quieran. Le acaba de pedir 15 mil millones de dólares al Fondo Monetario, no sé si ustedes lo saben. Sí, confían que se lo van a dar. En realidad es asumir que no va a poder hacer lo que él quería hacer, entonces el plan B es pedirle otra vez al Fondo 15 mil millones de dólares porque él no va a juntar lo que pensó que tenía que juntar. ¿Para dolarizar? Ellos quieren, van a ir a una canasta de monedas para poder justificar la dolarización, que no va a ser tal. No es que mañana te dicen, toma dólares, anda en el almacén. Competencia de monedas le dicen ahora. Es una canasta de monedas, que es lo que tendría que haber hecho Menem para salir de la convertibilidad en su momento, y se comió la curva y no se estrelló a todos. Pero la canasta de monedas que ellos quieren es solo para imponer el dólar. O sea, lo único que quieren es justificar la entrada del dólar en la circulación. Pero atrás de eso, digamos, vienen ajustes criminales, absolutamente criminales. Lo que ellos llaman ajuste, en realidad es una decisión política de terminar con lo que queda de la Argentina. Eso quiere decir fundir a las provincias, literalmente, someterlas, arrodillarlas, y llevarlas a ser un ajuste compatible y lineal con el que está haciendo Nación. Entonces, yo llamo a la rebelión de los gobernadores. Tiene que existir una rebelión de los gobernadores. Ningún gobernador puede aceptar que el gobierno nacional le diga no te pago la coparticipación, echa a los docentes. No te pago la coparticipación, cerrá el ingenio azucarero. Fíjate cómo te arreglas. Muéranse de hambre. Recuerden que este psiquiátrico llegó a decir de los catamarqueños que eran una manga de basura. O sea, lo dijo en campaña. No es que... Él considera que los catamarqueños son basuros. Parásitos, sí. Y ganó en Catamarca. Sí, pero a ver. ¿Qué hicimos nosotros para que eso pase? Porque si vos dejás únicamente los catamarqueños están todos locos, el tipo los insulta y los votan igual. No, los catamarqueños no nos votaron a nosotros. Cuando yo decía que había que votar a masa con las dos manos y la gente decía, cuño, ¿cómo podés votar a masa sin masa? La embajada, lo de la... Yo decía, señores, ¿es masa o lo que está bien? O esto. Y no me equivoqué en el diagnóstico. Che, Santiago, te veo mucho en YouTube y te veo mucho en TikTok y hablás y enfatizás en que lo conoces a mi ley. Sí, claro. Pero que lo conoces no como lo conocemos nosotros como figura pública, sino que lo conoces, que tuviste en algún momento de tu vida trato con él, que podés contar cosas personales de él. ¿Por qué lo conoces tanto y qué podés contarnos del presidente? Que no sepamos. Mirá, él llega a 1 más 1, 3 y es panelista durante dos años y medio. ¿Tuyo? Mío. Y un tipo... ¿Cómo llega? Me lo trae Diego Giacomeño. Bien. Diego es mi amigo y en un momento le digo, mirá, necesito variar la opinión económica de la posición liberal, porque si no es siempre la tuya. Fijate si tenés algunos más. Pleno gobierno de Macri, yo juntando firmas para el juicio político. Sí, sí, me acuerdo. Yo te conocí en esa época. En el medio de la confrontación con Macri. Aparece Milley y es un tipo que vivió en absoluta soledad, de las más dolorosas soledades. Es un tipo totalmente traumatizado, que sufrió bullying, golpes de los padres. Todos los maltratos que se te ocurran, este pibe los vivió y no los amortizó de la mejor manera, no los resolvió con un psicólogo, fue juntando odio. Y ese odio lo expresa de manera abierta hoy en el triste lugar que nos hace vivir a los argentinos que lo ocupa. Y en medio de todo eso me requería, vamos a tomar un café, tenés dos minutos y empezaba a desahogarse de cuestiones personales. ¿Como un amigo? Sí, yo obviamente siempre tuve paneles grandes, siempre tuve... El programa es habitual que tengas 10, 12 personas, son mesas grandes. Y obviamente siempre trato de tener la empatía con todos, muchos son amigos de muchísimos años, entonces siempre charla, te necesitas algo, siempre se charla. Bueno, él lo tomó como una rutina de cada tanto de venir, te cuento. Bueno, en medio de todo eso me empezó a abrir cuestiones personales. Entonces, bueno, sí, le tengo que poner la oreja, el tipo viene, colabora, le puse la oreja y me enteré de situaciones personales de él que él me transfirió, que yo no invité, son de boca de este loco desquiciado. ¿Ya era un loco desquiciado en aquel entonces? Siempre lo fue porque no salió positivamente de su estado de depresión y de angustia por lo que le tocó sufrir y vivir. Si vos le sacás a este loco psiquiátrico toda la composición política y lo aislás y decís a mi vecino, te da lástima. O sea, si este pibe no estuviera destruyendo a la Argentina y lo ponés en la posición de ser tu vecino, un muchacho que trabaja en tu producción, te da lástima. Lo escuchás, porque todo lo que te cuenta es trágico. La está pasando como el orto. Y la sigue pasando como el orto, eso no tengas duda. Él no es feliz un segundo, ni siquiera haciendo lo que está haciendo. Escuchame, los libertarios están muy organizados en redes y a cada crítica que uno les bosa al presidente, que tiene cierta repercusión, contestan en masa. ¿A vos no te contestan, Santiago? ¿Tenés alguna hipótesis de por qué no te contestan? ¿Por qué dio la orden de que no contestan? ¿Por qué dio la orden de que no te contestan? Porque el vuelto es más caro que la mercadería. ¿Cómo es eso? A ver, la situación que él tiene conmigo es, digamos, tiene una barrera que no quiere cruzar. De hecho, cuando Bobby Echecopar le preguntó por mí en la campaña, él dijo, prefiero no opinar. Esa fue la respuesta con respecto a mí. Y si estás juntando las firmas para el juicio político, eso, ¿por qué te las guardás, digamos? ¿Una cuestión personal, humana? ¿Cómo me las guardás? Digo, ese vuelto que es más caro que la mercadería. Porque él me lo confió, no por cuestiones políticas, sino personales. Y el que tiene que abrir la posibilidad de que yo abra el arcon es él rompiendo el pacto de silencio personal. O sea, si vos me contás algo en lo personal, yo lo tomo en lo personal. No lo uso políticamente. Ahora, si vos cruzás la línea de ruptura, somos liberados. Entonces, yo lo estoy desafiando todos los días que rompa esa línea. ¿Tenés unas ganas que te caes a la cabeza? ¿Sabes lo que le digo? Todos los días, es infeliz ahora, a la hora que quiera, ya, mañana. Y, obviamente, él sabe que no la puede cruzar y le ordena todo lo que tiene abajo, ni se les ocurra, porque si se rompe por alguien, encima no es por mí, se descontrola todo y tenemos consecuencias. Yo, inevitablemente, como conozco el personaje, sé que va rumbo de un escenario de violencia y represión y que, en la frustración, va a cruzar la línea. No le va a quedar más remedio. Aparte, se lo ve muy resentido con cosas que... A mí me llama la atención, por ejemplo, esta fijación que tiene con López Murphy, que le dijo Fenómeno Barrial, y es como, contesta eso a cada cosa. Como que se quedó con una crítica que le hizo López Murphy, hará dos años, y se quedó trabado ahí y no puedes salir de esa. Si ustedes miraran los archivos del programa, se darían cuenta que él tenía cierta admiración por mí y que el tipo copió todo lo que pudo. ¿Saben de dónde saca las pelotudes del León? León, todas estas pelotudes. En un programa donde él estaba conmigo, estábamos parados haciendo... Incluso ahora está circulando por todos lados, porque fue cuando le pregunté sobre el ajuste y él definió el ajuste y se autodefinió. Yo en ese momento hablé de la rebelión que yo planteaba con el juicio político, entonces le dije a la gente que nos estaba mirando... Gobierno de Macri, ¿no? Tenemos que lograr que conduzca un león, porque cuando una manada de ovejas es conducida por un león, se comportan como leones. Y cuando una manada de leones tiene un jefe o una oveja, se comportan como ovejas. Está grabado y lo dije ahí. Es el meme del dominó, corte a mi ley presidente. Entonces, el tonto se quedó con soy un león. Bueno, entonces, estás hablando de un pibe que, digamos, no reúne ninguna de las características. A ver, cuando alguien te dice, cosa que ya ahora es público, porque lo conté, yo conocí a Conan en el Coliseo. Ah, ¿eso te lo había contado? Sí, claro. Eso lo conté yo. Qué lindo, Santiago. Igual también que alguien te invite a un café y te cuente que conoció a su perro en el Coliseo. Mirá. ¿Qué le dijiste? No, me cago de risa. No sabía si darle un correctivo, a ver si se le destrababa la neurona, pero te contaba barbaridades de esas que tengo un millón como cosas ciertas y tangibles. ¿Está bien? O sea, después te hablaba de la evolución del ser humano hacia el poshumanismo. O sea, las etapas del poshumanismo. ¿A dónde vamos? ¿Cómo se va? Vamos hacia los robots que gobernarán el mundo, algo así como Schwarzenegger. Bien. Versión Milley. Versión Milley. O sea, un Terminator que lo podés cagar a trompadas. Termina más o menos así. Y en medio de toda esa locura de la que se plantea él, cuando en ese momento, partí de la base que hoy él dice que se ha convertido al judaísmo, solo en su cabeza. Sí, es judío. No cumplió una de las especificaciones que tenés que evolucionar para que te acepten. Empezando por la idioma de Mame. No, claro. Pues todo este chile. La odia con toda la alma. La mandó al hospital hace unos días porque se internó por una CV. Pero, a ver, no cumple con él. En ese momento decía que era católico. Entonces le digo, mirá, si vos creés en el poshumanismo, estás hablando del fin de las religiones. Con lo cual, vos no tenés fe, hijo de puta. O sea, a ver, si vos creés en eso, vos no tenés ninguna fe. No tenés fe. O sea, el principio dogmático de los católicos no permite pensar en la evolución del poshumanismo. Entonces, ya entraba en contradicciones profundas con los delirios que decía. Claro. Bueno, toda esa mezcla de locura que tiene en la cabeza, donde mezcla todo hace una ensalada rusa, y por eso a las cinco de la tarde está rezando en el Muro de los Lamentos y a las ocho de la noche se publicó el crucifijo en el Vaticano y dentro de dos horas está rezando con el Buda. O sea, estás adelante de un desquiciado. Y que finalmente, para resolver todas esas contradicciones, dice, soy liberal. De una. O sea, a ver, como no puedo explicar nada de lo que hago, soy liberal. Bárbaro. Listo. Bueno, eso el problema es que lo está aplicando con la biroma de la Casa de Gobierno. Para, escúchame, porque ahora hay una interna entre la producción y el aire. La producción nos pide que se remas porque ya son las dos de la tarde y yo quiero hacerte algunas preguntas más. Lo que vos digas. Pido mil disculpas. ¿Qué onda el Papa, che? ¿Que lo recibió? ¿Que lo recibió bien? ¿Cómo viste ese encuentro entre el jefe de Estado argentino y el jefe de Estado vaticano? El Papa es un argento 100%. Argento, argento, argento. Y peronista. Con lo cual sabe que él no tenía que venir a la Argentina porque su llegada a la Argentina podía producir una situación de inestabilidad política de altísimo grado antes y ahora. Por eso no vino y no va a venir. ¿No va a venir el Papa? Más allá de la salud, no creo. A ver, mi deseo hubiera sido que viniera porque se lo merece. Claro. O sea, se merece venir y volver a ver, aunque sea su casa. Sí, sí. Ir a la catedral, a Luján. Y sería lindo para los argentinos también poder verlo acá. Él está sacrificando esa situación porque entiende que sería un conflicto político su presencia. Imagínate que el Papa sería el único que podría igualar la movilización del Mundial. El tema es que en el Mundial nadie esperaba que nadie hable. Todos querían festejar. Si el Papa dice media palabra sobre la injusticia, sobre la... Bueno, todo eso derrama cuando se sube al avión y se vuelve, el estado de ánimo social queda encendido. Ya no lo apagás desde Roma. Entonces, yo creo que el Papa con absoluta prudencia trata de condicionar a este loco porque vos sabés que Napoleón decía que al enemigo cerca. Y entonces, entiende que la situación de la Argentina es de excesiva inestabilidad y que puede derivar en escenarios de violencia política porque los están intentando instalar. Están por todos los medios buscando la violencia política. Violencia política es una represión salvaje de las fuerzas de seguridad a un pueblo que protesta. Eso es violencia política. No hace falta que maten a un diputado. Entonces, el Papa yo creo que tiene algunos objetivos que cumplió en recibirlo y que fueron neutralizar algunas cosas. O sea, frenar un poco algunas cosas. No te enojaste con el Papa, digamos, por ese encuentro. Yo me enojé con el Papa por otras cosas, no por esta. Ok. Yo creo que... Con el que te pedimos que no te enojes es con el Indio, Santiago. No te enojes con el Indio. No te enojes con el Indio. Se enojó con vos. A ver, son cosas que parecen absurdas pero tienen que ver con el principio de la charla. Si yo estoy haciendo lo mío y yo no te juego, tirá para afuera, hermano, no para adentro. Bien. No te equivoques. Pará. Perdón, Felipe. Tengo dos más. Tengo dos más. ¿Les sirve a Milley que gane Trump? ¿Es algo que le puede llegar a cambiar la gestión, el apoyo, los respaldos? Yo creo que Donald Trump tiene profundo desprecio por Milley. Bueno, el otro día no se lo vio muy afectuoso. Conozco un poco la historia de Trump y estoy seguro que tiene profundo desprecio por Milley. porque Donald Trump es un tipo que formado en los Estados Unidos cumple las prerrogativas del sueño americano. Un tipo que progresó, triunfó, es empresario. Sí. Que se fundió, que se recuperó. El sueño americano. La chica rubia, Playboy, el sueño, el Cadillac, el sueño americano. Y es nacionalista y patriota americano. Eso no se lo discuto. El tipo realmente es un nacionalista americano del sector blanco del centro de los Estados Unidos. Y cuando lo ve entrar este pánfilo ve un vago, un atorrante que nunca administró una calecita, nunca pagó un sueldo, nunca invirtió una moneda, ni siquiera en situación financiera. Siempre vivió un salario precario de Argentina, aeropuerto de Argentina 2000. Entonces el tipo va a entrar un vago. No va a entrar un igual, un par, un tipo que la peleó y es exitoso. Porque imagínate que Trump le dijera bueno, contame tus éxitos. Dame la descripción de... Fui panelista de CUNIO, no uno más uno o tres. O sea, no tiene mucho para presentarse, no tiene currículum, no hay nada, no hay nada, cero. Del otro lado aparece la imagen de un tipo que está dispuesto a entregarle su país a un tipo que es nacionalista. Claro. Entonces el tipo dice, este pibe está enfermo. Está parado, claro. Este pibe cree que yo me voy a congraciar graciosamente con él porque él viene a entregarme su país cuando yo defiendo el mío. Bueno, claramente son dos cualidades de las que carece. Es un traidor a la patria y no tiene un éxito para mostrarle a Trump. Bien. Te hago la última internacional y después vuelvo a la Argentina para cerrar. Putin, Rusia, Ucrania, ¿qué pensás que va a pasar ahí? El triunfo ya es de la Federación Rusa. Un triunfo... ¿Y la OTAN la va a dejar pasar? A ver, la OTAN ha sido derrotada, no es que la deja pasar. No están en condiciones de plantear, digamos, una contraofensiva que ya la intentaron y fracasó. Rusia tiene ventaja militar porque geopolíticamente es un portaaviones gigantesco que tiene salida a todos los ángulos del planeta Tierra. Cuando vos tenés un territorio que va desde Alaska hasta el mundo asiático y no necesitas portaaviones porque despegás de cualquier lado de tu territorio a la hora que quieras, tenés una capacidad militar única que es la que te dejó la ex Unión Soviética montada y que desarrolló la Federación Rusa en silencio total durante años en que eran sometidos a los castigos de Occidente y llegó un momento que Trump le dijo a Estados Unidos vivamos en paz. vivamos en paz. Y Estados Unidos le contestó con el FIFA Gate. O sea, el Mundial ese fue una mierda, fue todo corrupción, todos presos, nunca más con Rusia. Y Rusia dijo, muchachos, les estoy diciendo vivamos en paz. Segunda vez. Sí. La tercera fue la decimaquinta vez que la OTAN había avanzado sobre el territorio en Occidente Europeo con bases misilísticas acercándose a la frontera rusa. y Rusia tenía una línea de no ceder. O sea, existía un punto de intransigencia que era Ucrania. Y dijeron, hasta acá. Nunca creyeron que Putin iba a hacer lo que hizo. El doctor Putin curó el COVID. ¿Viste que el día que cruzaron los tanques de Ucrania no se habló más de COVID? Sí. Se terminó el COVID no había más, ya está, se curaron todos. Cruzó y estableció primero el control del Donbass y dijo, bueno, hasta acá llegamos, terminamos con el batallón Azov y con esto nos damos por satisfechos. La respuesta fue que la OTAN le mandó cientos de miles de millones de dólares en armamento de Ucrania para que Zelensky derrotara a Putin. En ese interín Putin consolida el primer tramo de la ruta de la seda con China, establece en el ferrocarril que une Rusia con Pekín que está funcionando hace un año y medio, establece un acuerdo petrolero con China para que China le venda a Estados Unidos el petróleo ruso pero ahora con la carga de la intermediación china. O sea, Estados Unidos impone medidas a Rusia para no comprarle petróleo y lo termina comprando más caro vía China y vía Turquía porque el gas se lo dieron a los turcos para que se lo venda a Europa y entonces Estados Unidos le dijo a Turquía pero ustedes son de la OTAN y el presidente de Turquía le dijo un poquito no tanto o tanto y encima le cerró el acceso al Mar Negro o sea, la situación geopolítica es un triunfo ruso y es un triunfo de los BRICS al cual se le añadió Arabia Saudita hace pocos días atrás o sea que ya son BRICSA pero no por la de Argentina sino de Arabia Saudita Santiago, estamos haciendo una programación de verano es obviamente una programación un poco más laxa, más liviana te quiero volver a invitar durante el año gracias por venir la última que te quiero preguntar es si dura cuatro años mi ley las dictaduras duraron cuatro o treinta depende de la vocación y voluntad que tengamos para terminarla el escenario de cada día de este gobierno de ocupación es una derrota más para el pueblo argentino y si no lo frenamos a tiempo el próximo libro que escribamos será la autopsia de la Argentina así que tenemos la obligación con la historia de terminar con este gobierno Santiago Cuño pasado por gelatina una versión más moderada que la acostumbramos a ver en tu programa que les lo mando a la concha de su madre me gustaría porque la verdad que también la gente lo pide celebra este león herbívoro pero un andate a la concha de tu madre para cerrar la nota no estaría mal pero que se vayan a la reconcha de su madre perfecto Santiago Cuño pasado por gelatina ustedes no se vayan porque nosotros separamos y tengo que decir una cosita antes de terminar el programa ya venimos tarjetear en 12J